Anticípate al invierno y aprovecha nuestra oferta. Sur presenta. Continuamos conversando con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, hablando pues de muchas cosas, pero cerrando el tema de la visita de Peña Nieto a nuestro país, mañana continúa la agenda y en esa agenda se van a firmar acuerdos, se van a firmar compromisos, ¿cuáles son? ¿Y realmente usted con tantos años de experiencia considera que van a ser efectivos? Definitivamente que son efectivos y de un impacto directo en la población. Vamos a firmar un acuerdo sobre promoción de comercio e inversiones, hablamos que las inversiones son fundamentales, vamos a firmar un acuerdo sobre cooperación técnica entre los seguros sociales de ambos países, vamos a firmar un acuerdo en colaboración de materia de garantías mobiliarias, que también es importante para la certeza jurídica en la realización de los negocios bilaterales, vamos a firmar un acuerdo de cooperación entre las academias diplomáticas de ambos países, los presidentes van a finalizar clausurando un foro de empresarios, en donde el tema primordial es no solo el comercio, sino las inversiones, generar prosperidad, generar más empleos, y vamos a cerrar la reunión también anunciando que estamos ya preparados para abrir un nuevo cruce fronterizo, en el cual la idea es ver de qué manera le damos más certeza al comercio, no solo entre Guatemala y México, sino que entre México y la región centroamericana. Señor ministro, pasando a otros temas, la semana pasada, el miércoles me parece, estuvo en Washington una vigésima novena reunión de cancilleres hablando del tema Venezuela en la OEA, ¿cuál ha sido la posición de Guatemala durante todo este conflicto en Venezuela y qué se desprende de esta vigésima novena reunión? Sí, el pasado miércoles tuve el privilegio de ser electo por consenso como presidente de esta 29 reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, en donde el único tema abordado fue la situación en Venezuela. Vea, la posición de Guatemala es de respeto a la ley, es de diálogo, y nosotros creemos que nadie le va a solucionar sus problemas a los venezolanos más que ellos mismos. Así como nosotros solventamos nuestro conflicto armado interno, así como nosotros tuvimos la capacidad de dialogar y ponerle fin a 36 años de enfrentamiento entre los guatemaltecos, creemos que los venezolanos tienen que tener la capacidad a través del diálogo de no convertir esta crisis política en algo más. Nos aterra, nos da miedo que esta crisis que hoy se está generando en Venezuela pueda convertirse en algo más. El llamado nuestro ha sido a no abandonar el diálogo y a respetar la ley. La respuesta de los distintos sectores involucrados en esta crisis tiene que ser en el marco de la ley. No puede ser fuera del marco de la ley porque estarían generando más crisis. La situación es compleja, es muy difícil. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando hay más de 60 personas fallecidas. No podemos quedarnos callados cuando un gobierno usa a sus fuerzas de seguridad en contra de su población. El respeto a los derechos humanos es lo más importante. El respeto a la vida, el respeto de la población civil. Hay en estos momentos una iniciativa en el marco de Naciones Unidas que se llama Right to Protect, que es el derecho de proteger, la obligación que tienen los estados de proteger a su población civil. Lamentablemente en esta reunión de consultas no pudimos llegar a un consenso, a un acuerdo. La idea es generar una declaración política en la cual estén contenidas las medidas que vamos a adoptar para ayudar a Venezuela, para darle, para tenderle una mano. Había una posición del grupo de países del CARICOM, que son los caribeños, una posición del grupo G15, que somos los países que estamos, digamos, en el medio, tratando de tener una posición un poco más sensata. Está, por supuesto, la posición del grupo de países ALVA. Me tocó suspender la reunión a petición del canciller de Paraguay. La dejamos en suspenso porque no íbamos camino a ningún consenso y hemos acordado reabrir esta sesión especial de consulta durante la Asamblea General de la OEA, que va a ser prácticamente a partir del 19 de junio en México. Y hemos acordado darnos estas dos semanas para tratar de generar un consenso con los caribeños que nos permita poder adoptar una declaración. Claro, la declaración no es el objetivo final. La declaración apenas va a contener los lineamientos de cómo nosotros podemos cooperar con Venezuela ante la grave crisis que está sucediendo en ese país. Y, por supuesto, que lo más importante es la eficacia con que logremos llevar esa cooperación. Y, por supuesto, lo vuelvo a reiterar. Nadie va a arreglarle problemas a los venezolanos más que los venezolanos. No va a ser la Comunidad Internacional, no va a ser Naciones Unidas, no va a ser la OEA. Los venezolanos tienen que tener claro que la situación política que hoy tienen puede llegar a algo peor. Y algo peor puede ser un enfrentamiento entre hermanos que tienen que evitar a toda costa. Y esa es la responsabilidad de la Comunidad Internacional. ayudarlos, acompañarlos para evitar que, obviamente, lleguen a extremos. Parece que la población venezolana, de alguna manera, lo tendrá claro, porque lo vive y lo sufre, pero es el gobierno del presidente Maduro. ¿Y podría ser que en algún momento en esa declaración se le haga un señalamiento, una llamada, algo directamente al gobierno? El llamamiento, claro. A ver, primero, la responsabilidad de proteger. Vuelvo al tema. Ningún gobierno puede atacar a su población civil. Y luego, la responsabilidad que hay de brindarle asistencia a su población. Hay varias instituciones de ayuda internacional, como la Cruz Roja, por ejemplo, que está pidiendo poder ingresar a ayudar a la población venezolana. Lo que pasa es que, como diplomáticos, tenemos que tener la capacidad de ser efectivos, no solo de señalar. De nada sirve señalar, agarrarle micrófono, pelearme con las autoridades venezolanas. No, lo que tenemos que tener es la capacidad de articular y la capacidad de que ese diálogo, de que esa intervención nuestra, acerque a las partes para solucionar el conflicto. Señor ministro, perdón, antes de terminar, tenemos ya poco tiempo, Belice, asignatura pendiente para Guatemala. Es una gran asignatura pendiente para la política exterior de Guatemala, para el país. Llevamos más de 160 años con este tema, que ha tenido efectos terribles sobre nuestra política exterior. Lamentablemente, Belice siempre se victimiza y nosotros parecemos ser los agresores y es un tema, evidentemente, que tenemos que sacar adelante. Se ha hecho un gran trabajo en materia de política exterior porque no es un tema, no es una política de un gobierno, es una política de Estado. En el 2008, el canciller Aroldo Rodas logra firmar con el canciller beliceño Wilfred Erlington un acuerdo especial a través del cual acuerdan que el centenario diferendo lo vamos a solucionar en la Corte Internacional de Justicia. Para poder llegar a la Corte Internacional de Justicia, como no reconocemos la jurisdicción de esa corte, necesariamente tenemos que hacer consultas populares. Belice había puesto algunos obstáculos, había aprobado algún tipo de legislación que exigía la participación de cierto padrón electoral, ley que eliminó por completo en enero de este año, prácticamente nos ha liberado el camino para poder llegar a esta consulta popular. Guatemala es un país que soluciona sus diferendos de manera pacífica, Guatemala es un país que cumple sus compromisos internacionales y en ese sentido queremos darle una señal al mundo de decirle Guatemala quiere hacer la consulta, Guatemala quiere solventar de manera pacífica este diferendo y de esa cuenta estamos en conversaciones con distintos sectores para ver si es factible este año, al final del año, poder realizar esa consulta popular sobre Belice. ¿A corto plazo, a mediano plazo, para cuándo podrían los guatemaltecos esperar? Para nosotros, vea, es importante cuanto antes hacer esa consulta pero hacerla bien hecha tenemos que hacer una campaña de información a través de la cual informemos a la población guatemalteca de qué se trata porque muchos de los guatemaltecos, la gran mayoría de guatemaltecos nacimos muy recientemente y entonces, nacimos y entonces, todos, todos son aquí presentes, me gustó mejor lo de muy recientemente. Entonces, tenemos que informarles apropiadamente en qué consiste este tema. Para Guatemala es importante, para su política exterior, dirimir que la Corte Internacional de Justicia dirima los derechos que Guatemala pueda tener sobre ese territorio y en todo caso, pues, zanjar una frontera en donde la Corte decida que debe estar. Señor canciller, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, gracias por su tiempo de hablar tantos temas diversos y mucha suerte mañana con estas reuniones. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Dios los bendiga a ustedes y a los televidentes. Esperamos que los guatemaltecos tengan claro entonces qué pasa con la visita de Peña Nieto, temas tan delicados, tan importantes y ojalá que sea algo que se realice a corto plazo, que sea efectivo y que lo podamos ver pronto. Es un buen amigo de Guatemala y creo que el camino de Guatemala y México debe ser un camino de prosperidad, debe ser un camino de solidaridad en donde nos respetemos como países, como pueblos hermanos y en donde encontremos las oportunidades que nos brindan ambos países para que impacte positivamente a nuestra población. Gracias, señor ministro. Vamos a continuar entonces. Anticípate al invierno y aprovecha nuestra oferta. Sur presentó Hablamos ahora del clima con Marisol Padilla. John Deere, en cualquier clima somos su mejor opción. Presenta John Deere, confianza y calidad, presenta usted las condiciones del clima para mañana martes donde tendremos abundante nubosidad sobre el territorio nacional, lluvias normales de la época. Estamos en pleno mes de junio y se espera que este mes tengamos lluvia arriba de lo normal, especialmente en toda la costa sur, así como en la meseta central y occidental. Las condiciones según clima ya pues vamos a tener cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche en departamentos situados en la costa sur, en la meseta central y occidental, franja transversal del norte, departamento de Petén, de Izabal y los situados en el oriente. Conozcamos ahora las temperaturas máximas y mínimas en Ciudad de Guatemala. Podríamos tener una mínima esta noche de 16 grados y subir mañana martes al mediodía a los 27 grados, Guguetenango se mantendrá entre los 15 a los 26, Zacatepeque entre los 16 a los 26, una máxima de 18 grados para San Marcos y de 20 grados para el departamento de Totón y Capán. Vamos ahora a los departamentos situados en la costa sur. Temperatura esta noche entre los 22 a 23 grados centígrados en Retaruleo, Xuchitepeque y Escuintla y una máxima entre los 32 a 33 grados esto mañana al mediodía. En Santa Rosa la temperatura podría mantenerse entre los 18 a los 28 grados, en El Progreso podrían subir a los 36, 37 en Chiquimula, Zacapa con 38, 29 grados para el departamento de Jalapa. El departamento de Jutiapa podría tener una temperatura de 31 grados, bastante calor en Petén con una máxima de 37, de 25 grados en Quiché, 28 en Alta Verapaz, Baja Verapaz con temperatura entre los 19 a los 34 y el departamento de Izabal mínima esta noche de 26, máxima de 34 al mediodía. Para más información le invito a que no se pierda el final de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro donde conoceremos la perspectiva tres días sobre la ciudad de Guatemala. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Gracias Marisol por tu reporte. Corte comercial. Llegamos a una semana clave para la elección del nuevo procurador de los derechos humanos. Quédese con Guatevisión. Baja, latchjes a midesาร en Feandería. Baja, Baja, Baja. Baja, Baja, Baja,